Presidente de la Judicatura, Will Malterán, además de jueces, generales, entre otros, fueron detenidos por el caso Metástasis, donde se investiga delincuencia organizada y narcotráfico vinculado a funcionarios públicos. Fiscalía formuló cargos contra los 30 detenidos por el caso Metástasis. Sus abogados anuncian que acudirán a instancias internacionales. Conmoción por el hallazgo de un niño que fue desmembrado y carbonizado en una vivienda abandonada en Quito. En lo internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se enfrenta a la posibilidad de ser destituido del cargo luego de que el Congreso aprobara una investigación en su contra por supuesta corrupción. En los deportes, cuatro futbolistas ecuatorianos disputarán los octavos de final de la Europa League. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7 este jueves 14 de diciembre. Tenemos importante y reveladora información para todos ustedes a esta hora. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. La verdad es que el país, desde muy temprano, en la madrugada, realmente se levantó con algunas novedades importantes que estaremos repasando acá. Así que arrancamos con nuestra oferta informativa. La verdad es que el país, desde muy temprano, en la madrugada, realmente se levantó con nuestra oferta informativa. Iniciamos. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilma Terán, fue detenido por el caso Metástasis que investiga una presunta trama de delincuencia organizada y narcotráfico. Está vinculada a entidades del Estado. En este mega operativo que se realizó en siete provincias del país, también están detenidos alrededor de 30 personas, entre jueces, ex servidores, policías, abogados, entre otros. Aquí estoy. Aquí me tienen. Estoy en mi despacho. Wilma Terán ya lo había anticipado y así fue. Aproximadamente a las dos de la mañana de este jueves 14 de diciembre, agentes de la Fiscalía y Policía Nacional detuvieron al presidente de la Judicatura en su casa en el Valle de los Chillos por el caso denominado Metástasis. Indican que tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una llamada telefónica para que usted comunique a uno de sus familiares. En el caso Metástasis, que se desprende de la muerte de Leandro Norero, se realizaron 75 allanamientos en siete provincias, donde participaron más de 900 funcionarios, entre fiscales e investigadores de la Policía Nacional. Aquí se indaga el presunto delito de delincuencia organizada y narcotráfico vinculada a funcionarios públicos. Según la Fiscal General, este operativo es el más grande contra la corrupción y el tráfico de drogas. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. En el allanamiento a la casa del titular de la Judicatura, se levantaron indicios como documentos, computadoras, celulares y más de 25 mil dólares en efectivo, entre billetes de 100 y 20 dólares. Posterior a su detención, Terán fue trasladada a la unidad de flagrancia. Es ilegal, es arbitraria. No conozco hasta este momento el motivo de mi detención. No he presenciado el allanamiento, no se hizo en mi presencia. Por lo tanto, temo incluso de que vayan a montar evidencia. En otro de los allanamientos de Inquito, se detuvo al general en servicio pasivo Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, que en el pasado 4 de diciembre, el presidente Daniel Novoa aceptó su renuncia y fue uno de los cuatro generales que salieron de la cúpula policial. También en Quito se allanó la Fiscalía Provincial de Pichincha. En Guaya se detuvo a un coronel de policía. En Loja se allanó la casa del jefe de la policía judicial, entre otros. Hasta el momento existen 29 detenidos, entre jueces, generales, abogados, entre otros. Todos poco a poco han llegado a la capital para la audiencia de formulación de cargos. El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Según Diana Salazar, la respuesta a este operativo se verá reflejada en una escalada de violencia y por ello mantiene diálogos con el Ejecutivo para la Seguridad Ciudadana. Edison Saavedra, Noticias 7. Y de su parte, los abogados de los procesados anunciaron que apelaron, o apelarán en este caso, lo resuelto en la audiencia de formulación de cargos, incluso que acudirán a instancias internacionales. Pero, ¿cómo se relaciona el caso de Leandro Norero con el presidente del Consejo de la Judicatura y la supuesta trama de delincuencia organizada? Se lo contamos a continuación. Para entender este caso, debemos remontarnos a mayo del 2022, cuando Leandro Norero y sus familiares fueron detenidos por una investigación de lavado de activos. En octubre del 2022, Norero fue asesinado en la penitenciaría de Cotopaxi. Sin embargo, el celular que usaba cuando estaba recluido sería la prueba madre del caso Metástasis. El impulso presentado por Fiscalía señala que se evidencia que se gestó una empresa criminal que tenía por finalidad garantizar la integridad personal dentro del centro penitenciario, la libertad y la impunidad de Leandro Norero Tiguá y sus familiares a través de actos de corrupción que permearon a todo nivel. Entre los nombres que suenan en esta supuesta estructura criminal está el presidente de la Judicatura, Will Manteran. También Daniel Salcedo Bonilla, investigado por peculado, fraude procesal, delincuencia organizada y lavado de activos. También el juez Emerson Curipayo, que otorgó la libertad al ex vicepresidente Jorge Glass. Además, el ex juez Ángel Lindao, destituido por devolverle los bienes decomisados al mismo Leandro Norero y el ex director del SNAI, Pablo Ramírez. En total, son 38 personas las cuales se ordenó su detención para que asistan a la audiencia de formulación de cargos. En la unidad de flagrancia, uno a uno, los abogados de los involucrados llegaron para revisar las situaciones de sus defendidos. Esto es una vendetta política, esto es una trama más del país, una trama política del país. Iván Durazno, abogado del titular de la Judicatura, ya anunció que acudirán a instancias internacionales. En la Comisión Interamericana esperamos que se conceda esta medida cautelar, porque aparte, como se encuentra en el país, corre riesgo su vida. A nivel internacional, este caso no es penal, este caso ni siquiera es constitucional. De su parte, José Moreno, abogado de Daniel Salcedo, se pronunció sobre la investigación, pese a que Salcedo aún no ha sido detenido. Se inició una investigación previa, donde todos los procesados, todos, son personas que todo el mundo los conoce, pero dentro del desarrollo de la IP nunca fueron notificados o citados para que por lo menos ejerzan la defensa. Si les allanaron las casas, si les hicieron incautaciones, los exámenes periciales establecerán si esos indicios tienen o no conexión con los hechos materia de la investigación. Según el Código Orgánico Integral Penal, el delito de delincuencia organizada se sanciona con prisión de 5 hasta 10 años. Edison Saavedra, Noticias 7. El narcotraficante Leandro Norero es la punta de lanza en este supuesto entramado de delincuencia organizada que investiga la Fiscalía. ¿Quién fue y por qué su nombre vuelve a saltar a la luz? Lautaro Andrade nos cuenta en el siguiente reportaje. La última vez que oímos el nombre Leandro Norero fue en octubre del 2022 cuando lo asesinaron en uno de los amotinamientos de la cárcel de Cotopaxi en Latacunga. Catorce meses después, la propia Fiscal General del Estado, Diana Salazar, lo volvió a nombrar. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. Esto se debe a que Norero, apodado dentro del crimen organizado como alias del patrón, era uno de los narcotraficantes más grandes del país desde la muerte de Alex Rasquiña en 2020. Relacionado con muchos delitos que están interconectados, no solamente es tráfico de drogas, lavado de activos. Su historia es particular. Se inició en el AMPA como miembro y luego líder de la pandilla de los nietas. En 2014, lo detuvieron por primera vez en Lima, Perú, al transportar un kilo de cocaína en el aeropuerto. En 2022, cuando las autoridades peruanas lo buscaban, Norero fingió su muerte, aduciendo que pereció por COVID-19. Hasta que en el 2022 lo capturaron en una mansión de Guayaquil con 6 millones de dólares en efectivo y 42 lingotes de oro. Así se conoció que era el financista de tres grupos de delincuencia organizada, entre ellos los lobos. Durante los meses que pasó en prisión, el director del sistema penitenciario era el general Pablo Ramírez y hoy es uno de los investigados en el caso Metástasis. El juez Ángel Lindau, también aprendido, fue quien trató de devolver los bienes incautados de Norero a sus familiares. Los otros magistrados capturados también tienen relación con fallos judiciales en favor de criminales de los lobos, banda que respondía a Norero. Y es que al parecer, el caso Metástasis demostraría que los tentáculos de alias El Patrón no solo llegaron al interior del mundo criminal, sino también a las instituciones del Estado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y en estos momentos, en la Corte Nacional de Justicia se lleva a cabo la audiencia de formulación de cargos contra el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y otros detenidos en el caso Metástasis. Allí se encuentra nuestro compañero Lautaro Andrade para ampliarnos los detalles al respecto. Adelante, Lautaro, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, Fernando, para Mercedes, para ti también, para la gente que está en la Corte Nacional de Ecuador TV. Podemos comentarles que ha sido una muy larga audiencia de formulación de cargos, a tal punto que ni siquiera inicia como tal, sino que llevamos tres horas de que cada uno de los procesados explique si se vulneraron o no sus derechos al momento de ser detenidos. ¿A qué me refiero con esto? Llegó la policía a prenderlos, les leyeron los derechos, evidentemente pueden llamar a un abogado, los que ya todos conocemos, pero lo que alegan los procesados es que nunca les explicaron por qué delito los detuvieron. Algunos dicen que les habían mencionado que era por sicariato, otros que nunca se les comentó o que esperaron hasta dos horas para saber cuál era el delito imputado, que hoy ya todos sabemos es por presunta delincuencia organizada. Pero eso dicen los veintinueve detenidos, que nunca se les informó nada, o que los partidos policiales tienen errores, por ejemplo, en poner la ciudad de Quitumbe, o estaba mala fecha, o mala ubicación. Y por eso mencionan que es ilegal e inconstitucional que estén aprehendidos esto en medio de una audiencia que todavía como tal no inicia, todavía no habla Diana Salazar, que es la fiscal general del estado y quien está a cargo de esta diligencia. Para comentarles también que de los veintiocho o veintinueve detenidos están todos en el piso octavo del edificio de la Corte Nacional de Justicia, mientras que en el mes anime es la audiencia. Son tantas personas con tantos abogados que no ingresan en una sola sala porque no hay espacio para todos, así que los tienen a la espera en el octavo piso. Entre información que podemos comentarles también, Wilman Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura, ha solicitado defenderse personal y presencialmente, hacer una defensa técnica y material, y eso el juez todavía no lo decide. El juez ponente, por cierto, es Felipe Córdoba, quien dio la orden o emitió la boleta para que se haga la captura de los implicados en este caso metastas. Mientras tanto, les mostramos un poco del ambiente aquí en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, donde ya no hay casi presencia policial, la situación ha sido muy tranquila. Hace unas horas sí vinieron algunos simpatizantes de la Judicatura para solicitar la liberación y el respeto a lo que ha sido este proceso en contra de Wilman Terán, pero por lo demás, sin incidentes, sin problemas. Calculamos, compañeros y amigos televidentes, que esto puede tardar al menos cinco horas, porque calcula usted, diez minutos que tiene para cada intervención de los jueces defensores de los veintinueve procesados. Ahí estamos hablando de casi trescientos minutos, que son, traducido esto, cinco horas. Más del alegato que presente la fiscal Diana Sarazar, que tendrá que decir y formular cargos por delincuencia organizada y solicitar medidas, sean cautelares, sean, por ejemplo, prisión preventiva, todo eso es potestad de ella, y eso puede tardar mucho más tiempo. Y luego, el juez, el juez Córdoba, puede decidir entonces si acoge o no el pedido de la Fiscalía. Así que será una noche muy larga dentro de lo que ha sucedido aquí, donde también, por cierto, y para cerrar, uno de los veintinueve procesados tuvo que solicitar asistencia de paramédicos porque estaba muy mal de salud. Y esto, inclusive, su abogado defensor dice que espera el juez tome en cuenta a la hora de dictar medidas porque, pues, menciona que no está en el mejor estado. Hay otros detenidos que también, por cierto, tienen más de sesenta y cinco años, que sí son de la tercera edad, entonces lo que habría que hacer en ese caso es el arresto domiciliario. Sobre Wilman Terán, el presidente de la Judicatura, lo hemos visto, está en buen estado de salud. Muchísimas gracias, Lautaro Andrade. Está el día de hoy presentándonos un informe completo desde la Corte Nacional de Justicia, y estaremos expectantes esperando de lo que pueda ocurrir en esta audiencia de formulación de cargos. En este caso, que ha convulsionado el país el día de hoy desde las primeras horas, en el caso metástasis, como escuchamos, esto puede tomar muchas horas hasta que se presenten, pues, dictámenes y resoluciones en cuanto a la formulación de cargos. Gracias a la Lautaro Andrade con este informe. Y tras lo ocurrido desde las cuentas oficiales del Consejo de la Judicatura, también se emitió ya un comunicado en el que califican a la detención de su titular como arbitraria y sin sustento. La institución agrega que esto es parte de una campaña de desprestigio y en contra de la lucha contra la corrupción que, aseguran, emprendía Wilman Terán. Sin embargo, uno de los cinco vocales de la Judicatura, Fausto Murillo, desmintió que el boletín haya sido suscrito por todos los miembros del Consejo y agregó que este no es un comunicado consultado ni aprobado por el Pleno. También hizo un llamado a respetar el trabajo técnico de la Fiscalía. Pero ¿cómo llega Wilman Terán a la presidencia del Consejo de la Judicatura? ¿Cuál fue su trayectoria? Se lo contamos a continuación. Es la presidencia de todo el sistema judicial para llegar a recomponer este tejido social. Wilman Terán ingresó a la Judicatura ofreciendo generar confianza en la ciudadanía y fortalecer la función judicial. Asumió el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura el pasado 16 de febrero, luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo designó por unanimidad al provenir de la terna propuesta por la Corte Nacional de Justicia. Respaldo que no duró mucho. Seis meses después, el titular de la Corte Nacional, Iván Saquicela, le retiró la confianza dada tras rechazar sus actuaciones. El Pleno de la Corte Nacional rechaza las actuaciones de los miembros de este cuerpo colegiado, esto es, del Consejo de la Judicatura. Exhorta a los vocales actuantes a dar un paso al costado por ser imperioso en salvaguarda de la institucionalidad de la función judicial del país y la seguridad jurídica. En relación al presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Wilman Terán, ya no nos representa. Esto luego de que Terán y el vocal Javier Muñoz destituyeron al juez nacional Walter Macías, quien debía presidir un caso en el que dos vocales de la Judicatura eran investigados. La Fiscalía también presentó discrepancias con la Judicatura. La fiscal general Diana Salazar aseguró que con un informe elaborado de forma maliciosa se la quería someter al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. A ello se suman los cuestionamientos a la transparencia del concurso para la renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia que lleva adelante la Judicatura, por la conformación del comité para realizar las preguntas y la repetición de las pruebas de confianza. Un exhorto que llama al Consejo de la Judicatura a que pueda velar por la validez del proceso. Además está el juicio político en contra de Terán y dos miembros de la Judicatura que se presentó el pasado martes en la Asamblea Nacional. Olga Velasco, Noticias 7. Legisladores de varias tiendas políticas expresaron su preocupación por los resultados del operativo ejecutado por la Fiscalía, sobre todo por la supuesta implicación de varios operadores de justicia en el presunto delito de delincuencia organizada. Y en la Asamblea, el operativo de la Fiscalía no pasó desapercibido, especialmente para quienes conforman la bancada del movimiento Construye que impulsa un juicio político al titular de la Judicatura, Wilman Terán. Jorge Peña Fiel expuso que el proceso para lograr su interpelación debe seguir su curso independientemente de su situación judicial como consecuencia del operativo metástasis. Para legisladores socialcristianos, es preocupante que entre los aprendidos en esta redada estén operadores de justicia quienes, en teoría, deben impartir justicia y estar al margen de la más mínima sospecha de irregularidades. Se respeten, obviamente, los procedimientos, el derecho a la defensa, pero el país merece respuestas y nadie puede estar sobre la ley. El independiente Ferdinand Álvarez reflexiona así sobre la situación de quien es una de las máximas autoridades del sistema de justicia. En países donde el presidente del máximo organismo de la función judicial ha estado involucrado dentro de un hecho de corrupción o delincuencia organizada. Blasco Luna, legislador de la Revolución Ciudadana, cuestionó que la fiscal Salazar, sea, a su criterio, proactiva para unos casos y para otros no. Como el gran padrino y la papers que nunca se ha investigado y que están ahí represados de por medio. Desde la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad del Parlamento, no se descarta requerir de la fiscal general toda la información posible de este caso, donde habrían evidencias de un presunto delito de delincuencia organizada. Porque si estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando también de los vínculos con la seguridad. Coyuntura judicial que políticamente traerá cola, sobre todo por el escenario de juicio político planteado a la primera autoridad de la Fiscalía. Javier Ceballos, Noticias 7. Y aún no hay nada definido sobre los juicios políticos represados en la Asamblea en el periodo 2021-2023. Legisladores consideran que el Pleno de la Legislatura debe pronunciarse sobre la decisión de la Comisión de Fiscalización que resolvió sobre el archivo de estas tres apelaciones. La ratificación del archivo de tres juicios políticos represados del periodo 2021-2023, resuelto por la Comisión de Fiscalización, dependerá del Pleno de la Legislatura. Esta es la lectura del asambleísta Pedro Velasco, quien argumenta que la Corte Constitucional podría hacer observaciones e inclusive sancionarlos por no ceñirse al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para archivar solicitudes de juicio político cuando los asambleístas interpelantes ya no están en funciones. Cada proceso es independiente, autónomo y no se puede, como ayer escuché, que la Comisión ha procedido por una moción a archivar tres juicios y además que no es facultad de la Comisión archivar. Esther Cuesta, vocal del Consejo de Administración Legislativa, también es partidaria de un pronunciamiento del Pleno, caso por caso. Mi criterio es que el Pleno debe archivarlos por ausencia del proponente, no podemos incumplir la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Parlamentarios de la Mesa Legislativa de Fiscalización señalaron que no cabe otro tratamiento más que lo resuelto por la Comisión. Aquí se termina, se conoce cuál es, va al conocimiento del Pleno y cuál es archiva, pero por razonamiento jurídico. Quien tiene que decidir al respecto es el Pleno de la Asamblea Nacional. Dependerá del presidente de la Asamblea que incluya en el orden del día el tratamiento de ese tema y de ahí se definirá las interpelaciones políticas que deberán seguir su curso según el orden en que fueron presentadas. Javier Ceballos, Noticias 7. Una nueva estrategia para combatir la defraudación tributaria y el lavado de activos se instauró en el actual gobierno. Se trata de una nueva unidad de investigación que estará integrada por cuatro entidades públicas. En la lista de instituciones que conformarán esta unidad están el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, el Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero Económico UAFE. La idea es que esta nueva unidad sirva para identificar los flujos financieros ilícitos que se obtienen y financian el terrorismo y también el crimen organizado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se enfrenta a la posibilidad de ser destituido del cargo luego de que el Congreso aprobara una investigación en su contra por supuesta corrupción. Veamos. Joe Biden podría convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en ser destituido de su cargo. Eso si es que los republicanos, partido opositor, consiguen que la investigación en su contra por supuesta corrupción prospere. El miércoles, la Cámara de Representantes de mayoría opositora al líder de los demócratas aprobó que se abra una investigación en contra de Biden, acusándolo de haber usado su influencia política para favorecer los negocios con China y Ucrania de uno de sus hijos. Esto mientras fue presidente de Barack Obama entre 2009 y 2017, acusación a la que el mandatario respondió con un extenso comunicado que en su parte medular resalta. En vez de hacer su trabajo sobre lo urgente que necesita ser hecho, eligen perder el tiempo con esta artimaña política infundada que incluso los republicanos en el Congreso reconocen que no está respaldada por hechos. Para ser destituido, los resultados de la investigación deben pasar dos votaciones. La primera en la Cámara Baja, en donde, de obtener la mitad más uno de los votos de los congresistas, pasa al Senado, quienes finalmente deciden. Cabe recalcar que actualmente Biden tiene mayoría en esa instancia. Nunca un presidente en la historia de Estados Unidos ha sido destituido. Lo más cercano fue la dimisión de Richard Nixon en 1974, tras el escándalo conocido como Watergate. Miriam Zambrano, Noticias 7. Conmoción por el hallazgo de un niño que fue desmembrado y carbonizado en una vivienda abandonada en Quito. Los detalles más adelante. En el sector del Panecillo, la Policía Nacional encontró a un niño de cinco años desmembrado. Según las primeras investigaciones, el hecho habría sido perpetrado por su progenitor, el cual habría confesado que se encontraba el menor en un inmueble abandonado. La Policía Nacional hizo un macabro hallazgo. Un menor fue asesinado y desmembrado. Según el parte, los miembros policiales estarían tras la búsqueda de una persona desaparecida. Igualmente dentro de la explotación y el trabajo investigativo, a través de la información se logra ubicar a una persona denunciada por la conviviente. Tras ingresar al inmueble ubicado en las calles Maldonado y Quijano, sector del Panecillo, en el centro histórico, se logra la localización del sujeto extranjero, Josmar A, quien tenía en contra de su voluntad a la señora Uriola Zulí, madre del niño. Ella en su versión dijo que Josmar A se habría llevado al menor hace algunos meses. Pero daremos los resultados. Debemos dar a conocer a la ciudadanía que esta persona ya fue aprendida y puesta a órdenes de la Fiscalía con todos los indicios para que las autoridades tengan los elementos de convicción para aplicar la normativa vigente que tenemos en este caso. Tras la detención del sujeto en mención, declaró que el niño se encontraba muerto dentro de un inmueble abandonado. Se encontraban partes de un menor que estaba desaparecido. No podemos dar más información porque ustedes saben, estamos en etapa investigativa. Los moradores del centro histórico se encuentran conmocionados por el delito. Siento miedo porque tengo niños, nietos, bisnietos. Entonces sí da miedo. Fue doloroso saber que el mismo padre asesine a un hijo. Es algo fatal. Manuel Avedón, Noticias 7. Y murió la madre de los cuatro niños asesinados en la ciudad de Guayaquil. La policía detuvo a un implicado. Los detalles en el siguiente informe. Hay mucha indignación e impotencia en los padres y amigos de los cinco hermanitos fallecidos. Más aún cuando la tarde de este miércoles se enteraron que la madre de los pequeños, Rosa Elvira Arias Vera, de 24 años, no resistió más y falleció en un hospital del suburbio, a donde fue trasladada con la intención de salvarle la vida. Está mucha pena en mi clase. ¿Usted cree? Porque estamos viviendo aquí. Un dolor muy grande. Y falleció hasta la mamita ya. Y recién nos enteramos que había sido la vecina. Créanme, si usted tiene hijos, él tiene hijos, él tiene nietos, él tiene nietos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Corazón malvado, corazón maldito. Varias instituciones públicas y personas de buen corazón apoyaron a la familia afectada y costearon las tumbas y los féretros de los pequeños que fueron sepultados en un cementerio de la parroquia Pascuales en el norte de Guayaquil. Como madre, yo hasta lo que me volviera si me matan a una de mis hijas. Eso no se hace. Si, si, bueno, no sabemos. Yo no sé la situación que pasó, ni sé, ni no soy nadie para juzgar a las personas. Pero si tienen algo con papá o mamá, contra ellos me voy pronto con unas inocentes criaturas. La policía intensificó las investigaciones sobre este ataque armado registrado la noche de lunes en la cooperativa Guayas y Quil 1, sector del Guasmo Sur, por lo que han ejecutado varios operativos y ya lograron capturar a un sujeto de 23 años, quien estaría involucrado en la muerte de los cuatro pequeños y su madre. Se registró una fuerte explosión en el sur de Guayaquil. Personal del cuerpo de bomberos de la ciudad confirmó que se trató de una explosión, misma que se originó debido a la acumulación de gas dentro de un local comercial. La explosión por gases acumulados en uno de los locales comerciales que funcionaban en la planta baja de la casa fue tan fuerte que se escuchó en todo el vecindario y destruyó gran parte de la estructura de hormigón, pero también afectó a dos viviendas aledañas que resultaron con puertas, paredes y ventanales rotos. También dos carros quedaron con daños considerables como consecuencia de la onda expansiva. La onda expansiva llegó por todos lados, la explosión fue fuerte y cuando estábamos a punto de acostarnos a dormir, escuchamos la explosión nada más. Al menos ocho personas resultaron con heridas leves como consecuencia de la explosión registrada la noche de este miércoles en la ciudadela Pradera 2. A una señora incluso se le incrustó un pedazo de varilla en la mano. Todas fueron atendidas por paramédicos del cuerpo de bomberos en el sitio del suceso. La estructura de la casa más afectada está en peligro de colapsar, por lo que las personas que vivían en la parte alta tuvieron que ser evacuadas, puesto que el inmueble quedó prácticamente inhabitable. Puede ser, puede ser, porque si los daños estructurales ya no son reparables, ponen en riesgo no solo a los habitantes de la casa, sino también a los transeúntes, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, levantando esa información desde ese UREP. La Secretaría de Gestión de Riesgos del municipio de Guayaquil, trabaja en la evaluación de los daños a las estructuras y también de las personas que resultaron afectadas para brindar la ayuda necesaria de manera urgente. Y ahora les contamos que en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, la policía investiga el hallazgo de cuatro personas calcinadas en una camioneta. Los detalles a continuación. La luz del día permitió evidenciar la perturbadora escena, y es que dentro de esta camioneta estaban los restos de cuatro personas completamente incineradas con todo y carro. Tras el impactante hallazgo registrado en el cantón Quevedo, en una guardarraya que está junto a la vía El Empalme, los transeúntes dieron aviso inmediatamente a la policía, entidad que desplegó sus unidades especializadas para iniciar las pericias. También cabe indicar que hay veintiséis indicios balísticos, nueve milímetros y calibre dos veintitrés, lo que presume que se utilizó una pistola y fusiles también. Presumimos que son vendetas entre los grupos delictivos, entre el territorio, se pelea por el tema de la droga, el tema de la extorsión, presumimos que es conflicto entre los grupos delictivos que existe aquí. De momento tampoco se ha podido determinar la procedencia del vehículo, puesto que las numeraciones estaban completamente borradas. Posteriormente los cadáveres fueron llevados al centro forense de Quevedo, para, mediante procedimientos científicos, lograr su identificación. Según los datos y pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, este mes de diciembre se registra un déficit de lluvias en la región interandina y oriental, un escenario similar al 2022. En la región interandina, durante el mes de diciembre del 2022, las precipitaciones que se registraron por parte del INAMI, solo cayó el 60% de lo que usualmente cae. Y este mes de diciembre se ve que la tendencia se repite. Así lo explica Cristina Valdivieso, analista de pronósticos del INAMI. Es decir, no completó su normal climatológica. Y, de hecho, lo mismo está sucediendo en este año, en los 15 días. Valdivieso agregó que las condiciones climáticas han hecho que el pronóstico inicial por el fenómeno del niño sobre las lluvias de diciembre cambien. Se tenía la tendencia de que puedan ser mucho más fuertes de lo que se tenía esa tendencia. Sin embargo, pues como le mencionaba, se están dando de manera puntual y en un nivel entre alto y muy alto, pero de manera puntual. ¿Qué quiere decir esto? Que no se han dado estas precipitaciones constantes o seguidas, digamos de 10 días seguidos, 5 días seguidos, sino han sido de 1 o 2 días, máximo 3 días. Entre los factores que han provocado que esta disminución de lluvias en la sierra y el oriente disminuyen está el fenómeno del niño y también la zona de convergencia. Sin embargo, en la región litoral el efecto es el contrario. Ya este año, que estamos ya a mediados de este mes, muchas de las estaciones que nosotros tenemos en la región litoral ya están sobrepasado. Ya han sobrepasado, de hecho, tenemos 3 estaciones que ya han sobrepasado la normal climatológica. Sin embargo, las otras ya tienen un gran porcentaje. La última alerta meteorológica emitida por esta institución dice lo siguiente. Para la región interandina, del 14 al 18 de diciembre, se registrarán lluvias moderadas. Eso significa que caerá entre 8 y 11 litros por metro cuadrado. En los casos de que sea alta, caerá de 12 a 22 litros por metro cuadrado. Manuela Bedón, Noticias 7. Noticias 7.